Hola que tal, buen día queridas amigas y amigos les quiero compartir o enseñar que se puede hacer con estas servilletitas que están de moda en México, las niñas frutitas yo aquí la pinté miren no nada más puede quedar como servilleta o la pueden utilizar como carpeta también les quería enseñar que también se puede hacer unas bonitas fundas o adornos para la cocina yo con esta niña frutita hice una funda para licuadora esta aquí ya la tengo terminada, miren pinté dos y aquí yo ya la armé, es la misma, yo no la calqué simplemente lo que hice fue cortarla a la medida de la licuadora si ustedes checan aquí en mi canal, que es el suyo bueno van a encontrar el video de cómo sacar las medidas para su funda de la licuadora aquí miren yo les voy a compartir que yo ya tengo este molde cortado entonces si se dan cuenta ustedes, alcanza a abarcar muy bien lo que es la niña frutita y de hecho son doce niñas fruta y alcanza perfectamente con este molde a cubrirlas bien y a cortarlas para sacar lo que es la funda de la licuadora miren aquí yo ya la tengo cortada y armada yo me gusta ponerle un forro, en esta ocasión le puse un forrito que es como el que utilizan como colchita para cubridor de las camitas de bebé o colchita miren para que quede más fijo porque como esta es una tela muy delgadita a la hora de ponerlo en nuestra funda se dobla y miren aquí que bonitas nos quedó se alcanzan a ver miren como queda y de esta parte queda así ¿vieron? es un bello detalle para la cocina es algo que está hecho por sus propias manitas que lo pueden elaborar ustedes y bueno ahí tienen la idea si gustan compartan este video denle regálenme un like para que llegue a más número de personas y puedan disfrutar de todos estos videos y que pueda seguir creciendo este que es su canal y bueno ya saben si desean también que les envíe algún material o necesitan algún material contáctenme en el grupo El Arte de Bordar Iztac Madrigal y Amigas o en mi face que es Iztac Madrigal ahora ya también me encuentran en Twitter como Iztac Madrigal 1 y en mi blog igual como Iztac Madrigal ahí van a encontrar ustedes les voy a ir compartiendo todo esto y bueno si gustan que les comparta los videos de como pinté yo estas niñitas déjenme sus comentarios quiero ver sus comentarios amigas, amigos que les gusta para que siga yo subiendo subiendo más videos porque esto me motiva a seguir compartiendo con ustedes bueno pues que tengan muy hermoso día y muchas gracias por su atención hasta la próxima amigos gracias gracias gracias